¿Por qué duermes sola en tu cama? Si yo puedo estar allí Si alguna vez te quedas con ganas Solo me llamas a mí La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Lunay, estoy jugando con la liga de atracción Por esa charia paso pensión A veces le bajo porque es una excepción Te juro que yo trato y ponen la canción Que la dejen en repeat Baby, te voy a hacer to' lo que pediste los tweets Tú no cantas pero vamos a hacer un freak Si tú me ordenas llego como el ugerí Y no me romques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco anti-bala Vamos a matarnos en la raya Un duelo cara a cara Y no me romques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco anti-bala Y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush de echártelo en la cara La curiosidad me mata y no aguanta Yo te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosa Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio con verte Volvería a conocerte Tú te imaginas, chica, tú y yo En el asiento atrás sudando en la B.M. Sonda hasta la memoria haciéndolo Que ella sea la cara que pone cuando te vienes No hay nadie como tú Qué fácil me puede desarmar Estar lejos de ti me va a matar, baby No te vayas aún Es que en otras voces me falta por verte Yo voy a amarte, también dártelo fuerte Háblame de ti, que es la que hay Cómo se siente Vi tus fotos cuando me metiste Bien dura como tú, quieres que no te comente Tú eres igual que yo En el amor no he tenido suerte Pero no impide que yo quiera verte La próxima sigue A tu nombre siempre me mato Dicen que la curiosidad mato al gato Las otras son regular, baby, tú eres gelato En poner más bella que él tiene un barchillerato Contigo que no forcen Las otras son parking, como dicen en Ponce Y tú estás free en todos lados como Frozen Se empichean de estos trillitos, esas prendas son de bronce Van a chile y te afrontean con el morten Lo nuestro es algo serio Quiero verte de frente, ¿cuál es el misterio? Tú sabes que contigo me voy a criterio Vamos a hacer cositas aunque no llegan a serio En las redes yo te sigo Y tú me sigues Subes fotos en panty, no quieres que te eliguen Mis fanáticas, aunque los fanáticos investiguen Que mucha mierda en el tema a ti te escriben Y en las redes yo te sigo Y tú me sigues Subes fotos en panty, no quieres que te eliguen Dale, dile Que tu gato se llama Carlos, pero conmigo es que tú te la vives Un beso de ella significa tantas cosas Desnuda encima tiene un aura de diosa La vida la ha tratado más no es amistosa Porque la curiosidad mató a la raza Pensé que no te correspondo Tomaste el lado derecho y yo a la izquierda Olvidando que el mundo es redondo A veces solo somos un segundo en la vida de alguien Y propongo que te quedes conmigo por si algún día toco fondo Y él jugaba contigo mientras tú te la jugabas por él Por eso te juzgaste conmigo y con él solo fijiste el papel La relación son los cuerpos, los corazones tan muertos Yo en un diablo me convierto Cuando ya estoy bien adentro Y entre sabanas mojadas y conexión de mirada Yo sé que no te convengo Pero no mata las ganas Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Vamos ¡Gracias por ver el video!